Bienvenidos sean a esa tradición de globeros Vestimos los cielos con colores y mil diseños nuestros sueños Acá en la tierra se unen, se pegan y se moldean Cuando la turma se reúnen emociones Brotan en el ambiente y el frío aquí se destruye Con el calor de nuestra gente quedan en nuestras mentes Amigos que se nos fueron que una sonrisa en su rostro Era ver un globo en el cielo y eso se vive De una forma muy diferente Globos por todos lados, mujer errónea guardiente Figuras extrañas, pendones sobresalientes Creaciones que poseen magia con aire caliente Y de repente men, bocunitos por ahí vuelan Adornan los cielos mezclados con las estrellas Cuya dos estrellas con la buena arquitectura De personas que han jurado llevarlo a la sepultura Salen pa' los cielos y no pararan Miles de colores adornando la escena Salen pa' los cielos y no pararan Pero que bájalo, familias lo verán Salen pa' los cielos y no pararan La habilidad de pegar papel no es fácil ni dura Por eso mi respeto es pa' las urnas Pa' los que pegan, los que diseñan y los que sacan Pa' los que gigantes rescatan un saludo men Para las turmas de Brasil, de México, si Y las turmas que están aquí no dejen morir nunca men Sus tradiciones y que los globos sigan por generaciones Confiados, modelados, sin covines Búnticas y lamas, cajas, cepelines, boncuros Trompos, estrellas y cruz que dan el respeto A los nombres de nuestras crew Que no muera el globo, que no muera Ey, y que se riegue en negro por toda la esfera Y que se expanda el mensaje por mucha gente Que no es peligroso, si se hace responsablemente Que no muera el globo, que no muera Ey, y que se riegue en negro por toda la esfera Y que se expanda el mensaje por mucha gente Que no es peligroso, si se hace responsablemente Salen pa' los cielos, si no pararán Miles de colores adornando la escena Salen pa' los cielos, si no pararán Pero que báilalo, familias lo verán Salen pa' los cielos, si no pararán Y que no pare, no, esto es una fiesta Salen pa' los cielos, si no pararán Y les daño pa'l mundo, ventele candela A que no muera el globo, que no muera Que retumbe los foguetos en la eterna primavera A que no muera el globo, que no muera México, Colombia y allá en Brasil en sus favelas A que no muera el globo, que no muera Que salgan más globo y apoyos pa' las turmas leas A que no muera el globo, que no muera Unos salen detonando y otros salen con banderas Y salen pa' los cielos, si no pararán Y les daño el globo, que no muera el globo, que no muera el globo, que no muera el globo Esto es una fiesta Salen para los signos No paramos, no paramos No paramos, no paramos Hoy lo tenemos, hoy lo tenemos Hoy lo tenemos, hoy lo tenemos Hoy lo tenemos Y hoy lo tenemos, hoy lo tenemos Y hoy lo tenemos, hoy lo tenemos Es el escape Del equipo anfitriano El equipo escape Para el saliente Pues quedaron Este hermoso bebé Y con el hermoso De la escape Alguien está El dueño del papo El dueño del papo No recuerda son momentos Que le pregunto a su padre Tan pequeña y tan feliz Cuando le enseñó ¡Digri! 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 Cuando ella le preguntaba Que cuál era la razón Él con orgullo le decía Que era por la tradición Ahora que ella ha crecido Todo esto ha cambiado Los bloberos con su técnica Y todo lo ha mejorado Es una meta cumplida Y es un sueño que se va La satisfacción se siente Nadie la puede negar La adrenalina te emociona Cuando lo ves Pues pegar Es el trabajo que construyes Que te da felicidad Somos dueños del papel Dueños de los viejos tiempos Soy globero con orgullo Y lo grito a los cuatro vientos Somos dueños del papel Dueños de los viejos tiempos Soy globero con orgullo Y lo grito a los cuatro vientos Soy yo J.N.A.O.F.I.L.S. Otra más pa' la familia Va a ser récord Suéntenlo Que ella jaló Somos globeros por vocación Somos dueños del papel Lo hacemos porque nos encanta Tenemos la tradición Que llevamos desde la infancia Fuéntenlo Que ella jaló Somos globeros por vocación Somos dueños del papel Lo hacemos porque nos encanta Tenemos la tradición Que llevamos desde la infancia A mí me gustó todo esto De pequeño De pelado traigo el alma Mijo Y el corazón de un globero Recuerdo mis tiempos Había alegría en nuestros rostros Cuando preñemos petróleo Pa' elevar globitos de ocho Y como dice el Pampi Las técnicas se han mejorado Hemos evolucionado Dejando este buen legado Recuerdo que éramos dos Luego pegábamos tres Y hoy en día en la soltura Nos juntamos más de cien Somos dueños del papel Globeros hasta la muerte Hemos decorado el cielo Nuestro arte es contundente Y el que no lo vive No sabe lo que se siente Cuando lo que tú has labrado En el cielo se ve imponente Y que no muera el globo Siéntete orgulloso de esto Para dejar de pegar No tenemos ningún retezo Alza el puño amigo Y recuerda mi pana Que somos dueños de los cielos Somos dueños del papel Suéltelo Que ya jaló Somos globeros Con su gran vegetación Con sus aves Y sus trinos Al llegar a dejar la capital Me voy porotando las manos Porque voy a estar feliz Con todos mis hermanos Lo digo de corazón Y juro que soy sincero Le canto a mi pueblo entero Y se lo digo de corazón Antes de la primera hora Desde noviembre y diciembre Comienzan los matalotes Apartar chico y zapote Ya no digamos en junio Vamos de todos a obres Como también son sus mujeres Que convencen sus amores Que le quita buen corazón Así también la abuelita No hay muchacha que sea fea Pues ardiente es su pasión Sí señor Mi canto llega a su fin Con un toque de campana Mi orgullo es haber nacido En mi San Martín de Oxfada Sí señor Y muchas gracias